Música Bien arquero, vamos ... Ligas Ya, Alvin, vamos Vengues, jueves Marca atrás ... ... Ancho Siga, siga Siga, apárala a cortar Vuelve a sacar No puede jugar No puede jugar Está sangrando hoy Está sangrando Está sangrando Ay, ay, ay Vuelve a mandar Vuelve a mandar Vuelve a mandar Vuelve a mandar Siga 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 Esa tarjeta Esa tarjeta Vamos, hazlo Hazle espacio Hazle espacio Dala, córner 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 Bota, bota Bien, alquero Alvin Vamos, te caes Bien, alquero Siga, siga Siga Vamos, Alvin Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta De la pega Dejale Carlos Ya cobró Ya cobró Ya cobró Ya, 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 ya Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tranquilo No, no, no 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 Juega, juega, juega Juega Oh, Julio Juega Juega Oh, juegue Saca el arquero ¡Bien, Ermo, bien, bien! ¡Vamos, Ermo! ¡Vamos, Ermo! ¡Juego, Ermo! ¡Juego, Juego! el tío también está bien